¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarme una vez más en este su canal Chochueno. Pues como podemos ver, el día de hoy me ha llegado este juguetito, que como pueden ver es un juguetito de 33 kilogramos. Y como dice el título de este video, se trata de un inversor cargador solar híbrido, más específicamente el modelo LBX6048 de la marca MPP Solar. Así que no vamos a esperar más, vamos a abrir qué es lo que viene dentro de la caja para hablar sobre este equipo. Pues aquí lo tenemos, inversor MPP Solar de 6000W que puede dar a la salida, trabaja con un banco de baterías de 48 voltios y que trabaja a 220 voltios a dos fases. Ideal para trabajarlo en el mercado mexicano, si es que nuestra necesidad es tener un equipo robusto para alimentar nuestras cargas. Si quieres saber más sobre él, te invito a quedarte en este video, no sin antes recordarte que si esta información te ha gustado, me dejes un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es tu canal Chochueno. Pues muy bien, aquí tenemos este juguetito que por sus casi 35 kilogramos de peso es un poco difícil maniobrar con él. Podemos ver que en la parte frontal no tenemos más que el logo de la marca que suministra este inversor y tenemos su pantalla frontal para poder encenderlo, navegar en el menú, cambiar los modos de operación y de igual manera nos indica que este inversor cuenta con wifi integrado con unos contactos normalmente abiertos o cerrados para interactuar con un equipo de terceros, tiene puerto USB, tiene puerto de comunicaciones para comunicarse con BMS de baterías de litio y tiene otro puerto RJ45 para conectar un equipo de cómputo y monitorear el mismo inversor. En la parte baja podemos ver que tenemos la entrada y salida de corriente alterna, tenemos otra entrada para los paneles solares y en la parte de abajo tenemos la entrada para nuestras baterías. Esto lo vamos a ver más a fondo retirando la pantalla frontal del inversor. En la parte izquierda podemos ver que realmente no cuenta con nada extra, solamente con un espacio para poder colocar las manos y maniobrar con el equipo. En la parte superior podemos ver que la ventila de aire es sumamente grande, más de lo que nos tenía acostumbrados en los inversores anteriores. En la parte superior tenemos los puntos de sujeción que están en el chasis para poder empotrarlo en la pared. Tenemos aquí unos hoyos, me parece que para colocar unas jaladeras que vienen como accesorio en el inversor. Y del lado derecho de igual manera podemos ver la enorme ventila que viene con el inversor, el espacio para poder colocar la mano y maniobrar con él. Hace mismo como unas especificaciones del mismo, en donde podemos ver que es el modelo LVX6048, en donde para paneles solares podemos trabajar con una potencia máxima de 6000 watts, con un arreglo en paneles máximo de 450 voltios. El voltaje del controlador MPPT de los paneles solares está entre 120 y 430 voltios de corriente directa. Puede trabajar con la energía de nuestro proveedor de red, con un voltaje nominal de dos líneas y un neutro para trabajar a 110 o 120 voltios de corriente alterna y una corriente nominal de 27 amperios. La frecuencia de 50 a 60 hercios, esto es para la salida del inversor en corriente alterna, para la entrada de corriente alterna, son prácticamente los mismos valores de voltaje y frecuencia. Nos dice que para la entrada puede ser suministrado hasta 40 amperios. Y en cuestión a las baterías, este inversor puede trabajar con baterías de 48 voltios. Esas son las especificaciones que vienen en la etiqueta lateral de nuestro inversor. Por ahora lo que vamos a hacer va a ser retirar el panel frontal para ver dónde están los puntos de conexión de este inversor y por qué no, hacer su primer energizado a baterías para navegar un poco en el menú que nos ofrece su pantalla frontal. Muy bien, solamente es necesario retirar dos tornillos que se encuentran a los costados de esta parte frontal y por último retirar este conector RJ45 para poder liberar completamente la pantalla. De esta forma lo que tenemos aquí son las entradas de corriente alterna empezando por la izquierda con su tierra, línea 1, línea 2 y neutro y los siguientes conectores corresponden a la salida de corriente alterna de igual manera empezando por la tierra, línea 1, línea 2 y neutro. Posteriormente se ven los dos ventiladores que van a estar funcionando para mantener el inversor en las temperaturas correctas de funcionamiento y en la parte de en medio vemos la única entrada de paneles solares de este inversor con su terminal positiva y su terminal negativa. Recordando que este inversor puede trabajar con una entrada de paneles máxima de 6000 watts en donde para alcanzar esa potencia los paneles pueden estar conectados en serie para alcanzar un voltaje máximo de 450 voltios. El controlador MPPT que integra este inversor, su rango de funcionamiento es de 120 a 450 voltios de corriente directa y va a poder cargar nuestras baterías máximo a 100 amperios. Más abajo podemos ver que tenemos las terminales de conexión de nuestras baterías en donde la polarización de las mismas está grabada en la misma placa de conexión. Tenemos del lado izquierdo el positivo, del lado derecho el negativo y como les había mencionado, este inversor va a trabajar con un banco de baterías de 48 voltios. Como vimos en el display, tiene un puerto para comunicarse con BMS y poder trabajar con las baterías de litio. Pero de acuerdo a las especificaciones del fabricante, los BMS compatibles son de la marca Pilotech, Soltero y Hueco BMS. Si nosotros queremos trabajar con otro tipo de baterías de litio, de igual manera se va a poder, pero vamos a tener que hacerlo funcionar como los he mostrado en mis videos anteriores. Por lo pronto, esta es la forma en que vamos a conectar la entrada de corriente alterna, la salida hacia nuestras cargas de corriente alterna, los paneles solares y nuestras baterías para hacer funcionar este inversor. No sin antes olvidar que el funcionamiento con las baterías es opcional. De acuerdo a lo que nos dice el fabricante, si solamente vas a trabajar con un solo inversor de estos, puedes trabajarlo sin baterías. En fin, ya que estamos en este punto, vamos a conectarle 48 voltios en las terminales para hacer el primer encendido de este inversor. Pues muy bien, aquí ya tenemos conectado nuestros 48 voltios correspondiente a las baterías, como podemos ver aquí. Si yo toco los puntos de conexión, tenemos exactamente 49.46 voltios. Con ese voltaje, nuestro inversor debería ser capaz de encender. Para encenderlo, debemos de conectar sí o sí la pantalla frontal de este inversor a su chasis. Voy a tratar de que se pueda poner de este lado para que nos deje medir las salidas de corriente alterna. Y una vez teniendo el voltaje de baterías correspondiente a la entrada, deberíamos ser capaces de poderlo encender. Dejenme acomodar un poco para que podamos observar todo el funcionamiento. Tenemos el inversor conectado a baterías y podemos ver que a través del menú nos indica que la salida de la línea 1 está a 120. La salida de la línea 2, de igual manera, está a 120. A una frecuencia de 60 Hz. Tanto línea 1 como línea 2. La batería tiene un voltaje de 49.5 voltios. Para línea 1, línea 2, la carga de línea 1 es 0. La carga de línea 2 sigue siendo 0. La salida en vatios. De igual forma, el display nos los indica para línea 1. Línea 2, en watts. La entrada en paneles solares. En voltaje. Corriente. La carga de las baterías que está siendo de 2 amperios. Y bueno, la generación solar del inversor durante el día, mes, año y el total. Regresamos de igual manera a ver la fecha, la hora y las versiones de los controladores que componen este inversor. La intención de poner la pantalla en esta forma es tener las terminales de conexión disponibles para poder medir con el multímetro la frecuencia y la salida tanto de 120 voltios correspondiente a cada línea y los 240 voltios correspondiente a la línea 1 y línea 2 que nos da este inversor acorde a sus especificaciones. La terminal negra en el neutro y la terminal roja en la línea 1. Y podemos ver que efectivamente la línea 1 nos da 120 voltios. Ahora la terminal roja la voy a poner en la línea 2 y podemos ver los 120 voltios correspondientes a la línea 2. Y ahora midiendo entre línea 1 y línea 2 vamos a ser capaces de ver los 240 voltios con los que trabaja este inversor a dos líneas. Voy a cambiar la medición de voltaje a frecuencia y podemos ver que trabaja a 60 Hz como nos indican las especificaciones. Y pues sin más mis amigos me parece que es todo lo que les puedo platicar de este inversor recién salido de la caja. Espero posteriormente tener la oportunidad de poderlo conectar en una instalación real para mostrarles las demás características. Sin más me parece que este modelo es una gran opción y tu requerimiento es trabajar a dos líneas a una potencia de 6,000 watts. Y sin dejar a un lado que si requieres más potencia a la salida este inversor se puede conectar en paralelo para que esta sea incrementada me parece hasta 9 unidades. Por último en la sección de accesorios con los que viene este equipo podemos ver que viene con sus terminales para conectar el positivo y negativo de la batería. Viene con un fusible, con un fusible industrial marca de 700 volts de corriente alterna o 450 voltios de corriente directa con su cable serial para monitorear el inversor en una computadora y viene con su software así como su manual para hacer la configuración y conexión de este dispositivo. De igual manera vienen con las jaladeras que se ponen en la parte superior y de esta forma poder maniobrar más fácil con el equipo. Sin más espero que esta información les sea de utilidad y si ha sido así les invito a que me regalen un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es su canal Chochueno. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Chochueno. 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 Gracias por ver el video.